Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versos 1 al 9 Cuando Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razón, rey de Siria y Pecaf, hijo de Ramalías y rey de Israel, fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Cuando al heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín, se estremeció su corazón y el del pueblo, como se estremecen los árboles del bosque, agitados por el viento. Entonces el Señor le dijo a Isaías, Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sehar, Yasuf, donde termina el canal de la alberca superior, junto a la calzara del batanero, y dile, mantente alerta, pero tranquilo, no le tengas miedo a ese par de tizones humeantes, No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria y de Pecaf, rey de Israel. No importa que tramen tu ruina diciendo, Ataquemos a Judá, citiémosla, conquistémosla, y nombremos rey de ella al hijo de Tabel. Esto dice el Señor, Eso no llegará a suceder. Damasco es la capital de Siria, y Razón es el rey de Damasco. Samaria es la capital de Efraín, y el hijo de Remalías es el rey de Samaria. Pues bien, dentro de sesenta y cinco años, Efraín será destruido, y dejará de ser pueblo. Y si ustedes no creen en mí, también irán a la ruina. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!